Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a White Everland Prologue De acuerdo, nuevo juego Vamos a ver el nombre del perfil Bandolero A ver si me deja Ahí Empezar el juego, vamos a ver Esta aventura no lineal De acuerdo, está para PS4 Perdóname cariño, pero debo de condenarte a una eternidad de olvido Después de la noche vendrá el día Después del invierno primavera Pero la verdad permanecerá sin cambios Un hombre es una criatura Predecible, efímera y por lo tanto Débil Ya, ya Ciertamente puedes inventar muchas excusas Para justificar lo que estás a punto de hacer Ya sea por celo, aburrimiento o arrogancia Lo que sea que te empuje a dar el paso definitivo Decisivo Este momento nunca estarás libre de miedo Puedes pensar que este camino va a ser más fácil de llevar Pero estoy muy familiarizado con la oscuridad Así que confía en mí cuando digo que con el tiempo te llevará tan profundamente Que no tendrás otra opción que ahogarte Parece un ladrón Has tomado tu decisión y pagarás por ella Ahora solo el tiempo dirá si ya es demasiado tarde para ti Vincent La pregunta es ¿Qué pasa después? ¿Será un juego indie de esto? O algo Vamos a ver Esto es exactamente lo que hace a los hombres tan débiles En su vanidad Fugaz Siempre parecen luchar contra los demonios equivocados Dime ¿Es todo solo un juego para ti? ¿Una fuente de diversión? ¿O tal vez has escogido este camino por necesidad? Vamos Nosotros siempre hacemos lo que sea por sobrevivir Aquí está la que ha salido antes Y no está hablando Vamos No busco nada De todos modos Nada tiene sentido De hecho hay un objetivo que es Que me mueve Pues si lo amores Oh darling Dice Tus pensamientos aún no se han desarrollado Y tú tampoco Antes de que finalmente comencemos Déjame preguntarte esto Si te diera a la gente entre la realidad con todas sus dificultades Y estar atrapado en un sueño eterno agradable ¿Cuál escogerías? ¿Qué harías? Siempre con la realidad La realidad está sobrevalorada Dame el sueño Venga, dame la realidad A ver qué tal Nada de sueño profundo Bueno, vale, vale La risa malvada Vamos a ver A ver Gatito Mucha basura Mucha chatarra La cucaracha A ver qué pasa aquí Ok ¿Y esa criatura? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh Que no muevo A ver De momento Solo tengo el L1 El R1 A ver ¿Cómo? Eh Estoy ahí dentro seguro Ahí estamos Vale A ver aquí Vamos a ver ¿Qué me hizo? Estoy muerto Esto no parece ser el purgatorio ¿Dónde diablos estoy? Vale Indicar con L e interactuar con X Punto Y al X Bueno Entendido Esperar el R1 Para pista Ok Aquí Doble X Para correr Vale Para hacer el tutorial Caja Sí, sí Gato Ya, ya Y todos Los podemos No, no A ver Aquí La cruceta A ver Ganzúas Un poco de la Ok Ya tenemos ahí una ganzuilla Caja Caja Nada Yo creo que ya está A ver Y por aquí Un inventor Un inventor loco A ver Guardarropa ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Aquí ¿Hay alguien dentro? Necesitamos la llave para salvar a este hombre No entiendo nada ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Vamos a preguntarle ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Primero tendrás que dejarme salir Tiene alguna falta de ortografía, ¿vale? Bueno, falta de ortografía, que no está bien traducido Pero bueno, más o menos Parece que está bien No puedo pasarlo Roba, engaña y causa estrago Ahora es un ladrón, ¿verdad? Sigue los indicadores de ruta saliendo de Water Everland Ayude a cooperar y arregle las cosas como un buen chico ¿Me he entendido? Vale A ver, para la ropa Ahora no le hago nada Ahora no hace nada A ver, aquí tampoco Un queso oloroso Aquí Habrá que hablar con esto, imagino A ver, ojalá Vamos a hablar con él A ver si guarda la máquina ¿Tienes un momento? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién no te ha visto antes? ¿Quién no te ha visto antes? ¿Quién viste desde el cielo? ¿Quién nosotras finalmente reconocen mi talento? ¿Quién nosotras finalmente reconocen mi talento? No creo que así Solo quiero la clave que abierta ese capítulo ¿Puedes darme a mí? Un helicóptero Bueno A ver Último A ver Yo tengo algunas preguntas ¿Quién es esta hermosa? ¿Quién es esta hermosa? ¿Cómo no? ¿Cómo no puede uno no saber a nuestra hermosa? ¿Quién es esta hermosa? ¿Quién es la que creó este mundo? Escúchale, nitwit Voy a decirle la verdad Que nadie más no tiene el poder de aceptar Nosotras creó este mundo Para testar nuestra resolución Bueno, si tú lo dices Mentalidad estrecha Vale A ver, ¿por qué estás construyendo un helicóptero? Para escaparse de aquí, seguro Un castillo en el cielo Bueno Me voy ¿Ves? ¿Ves? A ver Robot Vamos a hablarle, yo que sé No hay que hacer repetir Bueno, ahí ha cambiado, ¿eh? Vale A casa nada, ¿no? Tenemos la ganzúa, ¿vale? Ok Pues no sé, a ver El helicóptero está aquí, tío Necesitamos el timón Espejo Ok Bueno, ahora lo que podemos hacer con la ganzúa y tal, ¿no? No sé A ver ¿Cómo corre? Vamos a ver Teleférico Vale Estoy mirando a ver si algo por aquí A ver Una palanca o algo parecido A ver, ¿de dónde encuentro yo la palanca? Vale Tiene el teleférico, pero no hace nada Ok A ver Si encontramos algo No, para allá no va Ok Tampoco No hace nada en el teleférico Vale Pues no sé qué voy a hacer No sé dónde está el mapa Los colores están sobrevalorados, dice Están blanco y negro A ver A ver Es un chiste Sí No sé Bueno, a ver ¿Qué es? Tú ven A ver Si lo puedo coger o qué No No me deja Ya vean Pagado por un queso de cabrales este año 30.000 euros Chavales Por un queso Queso que huele Vamos 30.000 Euros Poca broma Bueno A ver si podemos hacer algo aquí Es que no sé A ver Con la ganzúa o algo Vale Aquí, aquí No, no me deja Vale No sé con la ganzúa No tengo ni idea No Parece El espejo Nada No puedo ir para allá Ahora A ver Todavía las tengo Las ganzúa No Venga, vámonos para allá Ahí Tírales Se oculta Pero no Vaya tema Aquí no me deja entrar Estoy quitando Pero no me deja quitármelas Tampoco Estoy tirando ahí Pero siguen saliendo Y este se ha ocultado El pavo ahí Está ahí Se le ve la naricilla Pero Pues no sé qué voy a hacer Con la ganzúa No 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 puedo hacer nada Qué raro ¿Eh? Casa extraña Ahora me deja verla Pero no puedo hacer nada Como me quito la ganzúa Tío Vale La interrogación Esta y tal Ok Ahora A ver Mirad La cabaña con pata de pollo No No te vayas No me arriesgaría a entrar Dice Bueno No sé qué vas a hacer Entonces No No me deja No No Otra vez lo mismo Vale Ok Ok Pues no sé Vamos a ver ¿Dónde está el timón? No tengo ni idea ¿Y ya no puedo ir para allá? A ver Ahora Si encontramos algo por aquí Que A ver esto El teléfono Probablemente no funciona Ya ves Ya ves Indiana Jones ahora Sí, como es el Faro 4 también Que sale un niño de un frigorífico Lo de la bomba atómica Bueno Vamos a ver por aquí Si hay algo No sé El gato se fue por allí Ok Vale Sí, sí Es el único Es el timón que el bicho no necesita para su helicóptero Lo necesito averiguar Cómo quitarlo A este pajarito espantoso Me acabas de llamar espeluznante Disculpe ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Te has asustado? Realmente estoy hablando Con un pájaro Qué grosero En primer lugar No solo soy un pájaro Soy un cuervo Una criatura orgullosa e inteligente Así que muestra algo de respeto Por supuesto no es mi forma verdadera Perdí mi forma humana hace ya mucho tiempo Bueno, supongo que ahora hablo con los pájaros A ver A ver ¿Para qué lo necesita? A ver Oh, se lo va a devolver a este fanático inculto, ¿no? No te lo voy a dar Vale ¿Por qué no quiere dárselo? A ver A menos que Me ha traído algo francés que huele a raro O sea, el queso Ok Ok Me ha traído Espejo Roto Vale Zapato Parece francés Parece francés Aunque no lo veo leer Dice Claro, como si fuera un queso Bueno, pues ya tengo zapato A ver Yo creo que será el queso Pero bueno Vale Vale A ver A ver El parillo El Eddie Dale el zapato Parece que no lo necesite A ver Volviendo loco Este mundo cambia lentamente a todos Que aparecen aquí de una forma u otra Y salta tu verdadera naturaleza Ok Vale, vale Ya que hemos visto a las personas Convirtiéndose en criaturas horribles O terminando desfiguradas para siempre El que hemos visto antes Seguro en la caja o algo Ok, pero no me da el timón ¿Qué pasa, tío? No me da el timón Voy a dar zapato Y no No me da el timón Vejo el vestido No Si no, satén No veo desde aquí Vale Pues no sé Por aquí está, ¿no? Aparece Y por aquí Hay más cosillas No aparece Vale Para allá, ¿no? Pues sigo sin averiguar Me he quedado sin zapato Ah, qué graciosa La cucaracha A ver El científico loco este Necesito el queso Ahora No me va a dejar ¿Por qué la gente A ver No me va a dejar No, por favor Necesito conseguir el timón Para su helicóptero ¿De verdad? ¿De verdad? Vale ¿Qué le digo? Lo de la diosa A ver Ahí está Digo yo Necesito sacrificar el queso Para que finalmente Puedan estar juntos Venga Venga Si no soy de la diosa Coge este maldito queso Muy bien Ya podemos A ver Perfecto Tenemos el queso Vamos a ver El cuervito A ver Le damos el queso ¿Ahora qué? Si no lo quiere Ahí Nuevo poema El camino triste Atomentado por Buenas oscuras Donde reina Batriz Se sienta Apretado en el trono Ensangrentado Pregado por esta tierra Surga Pregado por el fuego Tu amigo solitario Qué bonito Lo digo en serio Que es una mentira dulce No entiendo Porque este loco Dijo que suposía Era superficial Para ser honesto No entiendo el arte En absoluto Fue agradable ¿No? Bueno Para esta primera Vale Así lo tenemos contento Venga Tenemos el último Vámonos Ok A ver si tenemos tiempo Venga Harold Ya tienes tu último Claro hombre Un profesional Nunca revela su método Me da la llave Ok Vamos a ver Si podemos abrir ya El guardarropa Ahí está Tiene En fin libertad Es bueno saber Que fui salvado Por un joven guapo Juntos seremos Invencibles Vincent Vamos a ver Empezar que Genial otro loco Un lugar más agradable A ver Otro se va Con el helicóptero Ahí va Algo se le ha caído Aquí Una palanca Vale, vale Sí, sí Necesitamos Ahí para el teleférico Ok Lo que no sepa Que son las Las ganzudas Pero bueno Seguimos Parece que nos sigue A ver La palanquita El otro va volando A ver Venga A ver si ya me deja Ven Has hecho algo Para molestar a Beatriz ¿Verdad? Bueno La cosa es que Es una poderosa Antigua bruja Así que te envío Aquí a un lugar Donde arroja cosas Que no necesita O personas Que no puede soportar Vale Como un basurero Este mundo existe En una laguna rara O algo así Por lo que nadie puede Entrar o salir de él Además el tiempo Funciona de la manera Diferente aquí Por lo que nadie muere Al menos no físicamente Si sabes a lo que me refiero Entonces la gente No mejece aquí Solamente es tu alma Que se envejece No tu cara No está mal Vale Y uno Ok Vale Vale A ver Tenemos eso A ver que no me lo señala Pero no Guay Ha cogido ahí Como una piedrita Se la ha tirado Este lugar Se haga lo peor De las personas Cuando ellas Hacen a sus vicios Bingo Ahora las palomas Juego más raro Bueno A ver si le puedo dar Aquí una Piedrita de esta Otra Bueno Vienen más El del helicóptero Ahora Bueno Esa estrella Ahora Ahora Quiero robarle un collar Elegante Pensé que Solo era una anciana Solitaria Con una fortuna No una bruja real Soy ladrón Eso es lo que hago Bueno Mejor que no robes nada Aquí No olvides Lo que te dije Sobre este mundo Aquí A ver la cabra esta Ovejas Un cabra Fuera bicho No le he dado Que grosero Dice Vamos Fili Decías algo Sobre salir de aquí Correcto Ya había dicho antes Nadie puede entrar A salir de aquí Por sí mismo Pero hay una manera De convocar a Betris Y graciosamente Pedirle Dejanos salir Sigue hablando Los humanos son los bastardos Condiciosos Por lo que todos querían Tenerlo por sí mismos Al final lo rompieron En pedazos Y cada uno de ellos Llevó uno Todo el mundo piensa Que es solo una leyenda Pero sé que El hechizo existe Solamente necesitamos Las siete piezas Bueno Una musiquita No, a ver Aquí Es gracioso Podrías haber cruzado Este barranco Sin el funicular Sigo olvidando Que puedo volar ¿Sabes? No me lo imagino ¿Dónde está la trampa? Un semi-fantama Un semi-fantama Vale El nombre del juego Whateverland Pues parece que hemos terminado La demo esta El prólogo ¿De acuerdo? Pues ahí estaría Muy bien Usaría seguir Pero no tengo ni idea A ver ¿Cómo empezamos Del principio o algo? No tengo ni idea Porque me he mandado Otra vez aquí ¿Vale? Tenemos las palancas Y tal Pero Y la garzúa Bueno Pues yo creo que sí Que esto es el final Del prólogo ¿De acuerdo? No sé si habrá Otro final O yo que sé Pero bueno Aquí lo vamos a ir dejando Venga Peñita Espero que os haya gustado Esta aventura gráfica No lineal Un saludito para todos Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao